¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Me he vuelto a ser un día más al canal! Hoy, amigos, si abrigas os voy a dejar una partida en el mapa de frontera donde jugamos con el nuevo buff de Nook donde jugamos con un personaje que tras este buff, la verdad, que se va a utilizar muchísimo y quiero que abajo en los comentarios me digáis qué pensáis, qué opináis en base a este buff que le han hecho a este personaje y que si creéis que se va a utilizar más o menos en base, como digo, a este cambio que le han hecho Así que no me voy a entretener más ya sabéis que un like con una suscripción se agradece muchísimo activad la campanita para que llegue la notificación de todos los vídeos que va subiendo al canal y ahora sí que se os dejo con la partida ¡Vamos allá! Estamos con Nook, amigos y amigas básicamente un Operador que, como digo, lo han tocado bastante un Operador que ahora se va a utilizar muchísimo más ¿Vale? Y bueno, con el tema de la habilidad básicamente lo que le han hecho es que ahora es inmune y básicamente cuando di la habilidad puesta a trampas de Katkan, a trampas de Ela a trampas de Lesion, la verdad que es inmune a prácticamente todo la verdad que ahora mismo Nook es igual a Jesucristo quiero decir, este personaje, no sé la verdad que es mi padre, básicamente así que bueno, eso así que vamos a probarlo un poquito ¡Nos vamos! nos vamos nos vamos para otra zona vamos a pillar el defuseo a ver si podemos ¡Qué perro! Vale, tenemos otra changa aquí lo tenemos en la parte izquierda vale, pues bueno, lo tenemos ahí, gente a ver si se la puedo pegar a ver si me piquea a ver si me piquea, gente no me va a piquear, es un 2x4 vale, vale me voy con el Flores me gusta ábrete ¿cuál está? ¿Lando? ¡Vamos! ¡Jesucristo! ¡Let's go! y como bien habéis visto incluso con la habilidad puesta uno por ahora quien no te lógicamente no le hace counter por así decirlo a Nook incluso con la habilidad puesta a Aruni sí que le hace efecto pero quien no le hace efecto son operadores tipo pues como digo trampas de trampas de lesión las trampas de Katkan que yo cuando lo vi con lo de las trampas de Katkan me quedé loco literalmente me quedé loco tío literal, eh y la verdad que ahora Nook pienso que se va a utilizar muchísimo, muchísimo más, eh pienso que se va a utilizar muchísimo, muchísimo más siempre ha sido un operador que realmente tampoco se ha utilizado mucho porque ha sido un operador de jugar solo no tiene mucha utilidad entonces realmente pues tal pero ahora con el bufeo este yo pienso que se va a utilizar mucho más, gente como digo dejadme abajo en los comentarios si pensáis que se va a utilizar más o menos pero yo te digo una cosa yo pienso que se va a utilizar bastante, bastante más la verdad pero bueno vamos allá, gente como digo en este caso están en la zona de abajo vamos a ver que podemos hacer vale vamos a darle caña como digo está en la zona de servidores vamos a llevar cuidado y que estén por la zona de aduanas vale rompemos esa cámara más que nada para quitarnos ahí un estorbo básicamente de información vale perfecto me encanta y vamos a ver la bomba pequeña como está vale tenemos boquetes arriba hay gente arriba creo que Nook tenía piñas no, gente puede ser Nook tenía piñas inclusive ¿sabéis lo que podemos hacer? de hecho lo voy a hacer esto es Nook amigos y amigas esto es Nook básicamente se pueden hacer esas cosas con Nook vale os habéis hecho una idea de lo que he hecho pues se puede hacer eso con ese personaje se puede hacer eso y es muy fácil porque es un operador muy bueno para jugar solo es un operador muy bueno para hacerte para hacerte muchísimas cosas y como digo pum 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 jezo cristo hasta el chicle tira me cago en la hostia que bueno que soy joder no, a ver me he metido literalmente Porque, a ver, me parece la habilidad Antes de todo, me parece que la habilidad es estupenda Me parece que la habilidad es perfecta Y está hecha para rusear Está hecha para pusear, está hecha para piquear Y para fragear, que es lo que hemos hecho ¿Vale? Muy Buena habilidad, muy buen personaje Que como digo, pienso Y estoy 100% seguro que ahora Se va a utilizar muchísimo Pero muchísimo más, como digo No sé, la verdad que pienso que se va a utilizar Mucho más, es un operador que tiene muy buen armamento Una FMG, que tampoco es Muy buena a largas distancias, pero a medianas distancias Cercanas distancias, ahí habéis visto Que revienta, que explota, es un arma que tiene Muy buena cadencia, muy buen retroceso Muy buen daño, y la verdad que Está muy, pero que muy bien Así que como digo, no sé, dejadme Abajo en los comentarios que os ha parecido, pero la verdad que Tremenda, tremenda, dos rondas que nos hemos Sacado con este personaje Vale, tengo gente aquí ¿Mordo? Voy a ponerme esto, gente, ya que estoy Voy a ponerme esto Me voy a poner dos, soy egoísta La verdad que me gustan las cosas, sinceramente Es como cuando te dejas un trozo de pizza Y dices, no, no, pa' mí Pues igual Ok Hostia, ¿qué hago? Estoy haciendo dos, ¿qué estamos? ¿En 2015, gente? Vale, perfecto, me encanta Vale Perfecto Simplemente estoy haciendo Prefer para ver si cuela alguna Lo que se iba a crear Va a ser esta Ok Vamos a tener gente Pitos no hay nadie Ok, vale, están fuera Aquí tenemos un drone Y lo vamos a romper Bueno Ojo con la Claymore Muerto ese Vale Vamos a rotar por Por Metallica, gente No sé dónde estará el último Supongo que por aquí, ¿no? Puede ser A lo mejor el servidor es fuera O a lo mejor sigue estando En la zona de office Me voy a subir Me voy a quedar aquí ¿Está aquí ya? No, no Buena, no Es que buena Pues 10 kills Una partida muy guapa Una partida con muy buenas kills Muy buenas bajas Y sobre todo Enseñando un nuevo personaje Que se va a utilizar muchísimo más De lo que se utilizaba antes No Muy atentos con ella Porque ya te digo que va a ser un operador muy Pero que muy bueno Esta nueva temporada Crimson Haze Un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Ya tengo vídeo Me ha encantado Perfecto ¡Gracias! ¡Gracias!